Hola amigos, hoy estamos cocinando con Argote y vamos a hacer tres pizzas deliciosas, vamos a hacer una vegetariana, una de carne y una de pollo. Listo, entonces, bueno, vegetariana la pueden hacer con los ingredientes que ustedes quieran, tenemos berenjenas que obviamente todo el mundo tiene en la cama, y zucchini es buena, y para las otras dos pizzas vamos a utilizar esta base de tomate, que es para la de carne, y esta base de salsa césar, para la de pollo, un poquito de aceite de oliva, extra virgen, así es, azúcar, un poquito de sal, levadura, agua tibia, y harina de trigo, tenemos que activar la levadura, vamos a activarla, ¿cómo se activa? Tú puedes, eh, eh, actívate, uno, dos. No, mentiras, mentiras, pero sí, hay que activarla, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo no sé, explícanos, Vale. Vamos a coger la levadura en polvo, la vamos a tirar en el, ¿cómo se llama esto? En el molde, y vamos a... A dejarla reposar y así se activa. No, no, ¿cómo? Hay que echarle una cucharadita de azúcar, eso, y... Ay, au. Perdón. Vamos a echar nuestra agua tibia en el, en el pocillo de argote, eh, eh. Argote, eh, eh. Y ya se activó. No, hay que esperar unos minuticos para que se... Vale, activa la levadura, yo voy a poner arroz y sal. Estos vegetales, aquí tenemos pimentón, tomate, ajo, cebolla blanca y cebolla roja, y lo pueden condimentar un poquito con sal, sal de ajo, o otras especies que tengan en la casa. Siguiente paso. Bueno, como nos gustan tanto los vegetales, aquí tenemos berenjena, zucchini amarillo, zucchini verde, le echamos un poquito de pimienta, pero en este caso nosotros tenemos estos vegetales, ustedes pueden utilizar los que quieran. Pusimos lo que encontramos, y mientras tanto yo por aquí le echo un poquito de aceite de oliva, para que quede delicioso. ¡Saborito! Señoras y señores, seguimos con esta receta de argote, eh, 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 la pizza que habla. Bueno, vamos entonces, la masa estaba líquida ahora, tiene esta consistencia, vamos a hacer una bolita, y la vamos a tapar de una hora, para que todo haga su efecto, y nos falta una cosa muy importante, este poquito de harina va a ti. Chao. La harina de trigo. La farina. La farina, la echamos de a poquito, de a poquitini, hecha, eh, ah no, pero tú revuelves. ¿Qué es? Ya, ya. Hecha de aceite. Aceite de oliva extra virgen. Eso. Sí, súper lindo. Y, bueno, lo vamos a tapar de un poquito de harina, hasta que ustedes vengan que tengan una consistencia chévere, chévere, buena para trabajar con los macos. Vamos a ir haciendo nuestra base de pomodoro, que es a base de limpie de tomate, vamos entonces a precalentar la sartén, Y vamos a echar aceite de oliva Vamos a dejar que se caliente un poquito Vamos a poner nuestro ajo Aquí sobre la sartén El ajo que recuerden está matacado pero está entero Vamos a volver un poquito para que se dore Bueno y esto se diga, ok Bueno después vamos a coger una lata En nuestro caso pues es una lata Pero ustedes pueden utilizar tomate fresco Como quieran, ¿no? Bueno, ¿para qué me dicen que no? Entonces, tienen que utilizar esto muchachos Entonces Bueno, esto es como esperadas De que todavía no se ha dorado Tienen que el que se dore Bueno, ya Después de lo que pasó ya por fin arreglamos Licuamos los tomates porque estaban muy enteros Y vamos a agregarle, vamos a partir Una hojita Bueno, tiene más hojitas porque eso también le hicimos O sea, échale más o menos, ¿qué? Tres hojitas de laurel La parten, la revuelven, la revuelven La misma cantidad de la lata De tomates que le echamos ¡Uy! ¡Ay! Se le va a echar en agua caliente Bueno, ya tenemos protección Vamos a coger entonces El agua ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! La vamos a echar, ya saben, la misma cantidad De tomates que viene Ese tomate lo puede Ya te lo puedes quitar Lo puedo quitar Y vamos a revolver Revolver Ahora Vamos a probar un poquito Yo quiero probar No, yo la voy a probar No, yo quiero Creo que le hace falta, no sé qué Como un poquito más de sal Bueno, entonces échale Vamos a echarle un poquito más de sal ¿Y dónde está? Aquí ¡Una pesqueta de sal! No, no, no ¿Cómo es? El de la carne Ah, bueno Ahora me puede rapid Vale, pero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora Otra vez hay que ir poniendo Mezclando Mezclando, perdón Hay que echarle azúcar, mis amores Que no falte Un poquito de azúcar Pero más poquito Al gusto Al gusto Bueno, mientras la base de la pizza se va haciendo Nosotras dejamos reposar la masa y la partimos en tres Porque vamos a hacer tres pizzas Con las manitas vamos a aplastar esta bola de masa Y vamos tirando desde el centro hacia los lados para que quede planita Ya después lo vamos tirando con un rodillo Si no tienen un rodillo Puede ser una botella guino O una O limpia Sí, una gaseosa, algo así Eso Y de adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Miren pues los chefs Los chefs que somos Vamos a amasar nuestra pizza Con la ayuda de esto Si necesitamos ponerle un poquito de unas goticas de agua Lo podemos hacer Entonces vamos a utilizar esto Para poder que la masa nos quede redonda, bien linda Aquí Entonces ya tenemos una pizza Vamos a ver si nos sale otra Uy, perfecto Y bueno Esta otra masa la reutilizamos Y tenemos dos lindas alepas de pizza Y aquí tenemos otra Chipsita Ah, no caes Bueno Nosotros somos valientes de la casa Entonces ustedes pueden abrir también varios Varios Y vamos a ver como Uy ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda la muchacha! Pizza personal Y así continuamente hasta que acaben con toda la masa Les prometimos tres pizzas Entonces yo voy a empezar con la de vegetariana Y yo con una base de carne Entonces Las dos Vamos a echarle esta base de tomate La base al bote ee Que ya se las explicamos Esta es la base de tomate Pues la vegetariana también se puede hacer con base blanca Pero... Pues, o sea, eso es al gusto Al gusto Nos gusta así como el tomate Listo Seguimos con quesito que no falte Delicioso Vamos a verla Y le echaste poquita No, no, ya la echaste Amamos el ajo y la cebolla O por lo menos yo Yo también A todas les podemos echar ajo A todas Todavía falta la de pollo O sea, pero El ajo le da un sabor muy rico Y recuerden Recuerden que O sea, aquí estamos utilizando los vegetales que nosotros nos gustan Y las cosas que nosotros nos gustan Ustedes en sus casas Pueden utilizar lo que ustedes deseen Los ingredientes que ustedes deseen Sí Y ellos pueden echar jamón y queso, salami Incluso le pueden echar peper en chino Nosotros no tenemos en este caso Listo Yo a la mía Ya le eché la cebolla y el ajo Ahora seguimos con las berenjenas Listo Ya las berenjenas Y zucchini amarillo Y zucchini verde que son deliciosos Bueno, yo mientras tanto Le eché también el plátano maduro Recuerden que todo esto ya está precocido La carne está precocida El plátano también Todo Listo Ahora Yo voy a terminar con un poquito De maizitos Y yo Mi receta vegetaliana Va a tener un toquecito de pimientadón En la mitad Y que no falte el tomate Listo Y ya vamos para la de pollo Vamos a echarle nuestra salsa blanca Y es que no falte obviamente El queso Vale El queso El queso mozzarella Bueno, esto poquito ya cosito Asado Sí, asado Y Pero yo quiero partilo como bien Bueno, eso ya Es como estética de ustedes Y le echamos un poquito De espárragos De espárragos De espárragos Bien Nos partimos bien Ah, y nos falta también echarle Como dijimos el ajo Que está precocido Y la cebolla Ahora Vamos a echarle un poquito de tomate Tomate Para darle como colorcito bien chévere Y el ajo pues ya le echamos Está diciendo que lo rostizamos Y sabe dulcecito Sabe muy rico Y si quieren un poquito de pigmento Le echamos O no Bueno Y le podemos echar un poquito de parmesano A todas Pues si quiere Y queda listo Para el odo Terminamos las tres pizzas Y les vamos a presentar Con nuestras canciones Entonces aquí está La loquita Que es la de carne Le echamos la carne Y ya Por aquí tenemos A la niño La bebé Estas para atrás Y aquí tenemos Tenemos a Dime Lo que es bien exótica Y es como color tierra Y lo negro es Virginia Para que no se vayan a gustar A todas le pueden echar parmesano Aquí ya tienen Pimienta, peperoncini Lo que quieran Y recuerden Nosotros estamos Ardote Ardote Tres, 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 tres